Estamos de vuelta con Rosé y con Anita para seguir hablando de las órtesis para sus pies. Pies que pueden estar con dolor, que pueden estar sufriendo y usted hoy día tiene una muy buena alternativa para poder mejorar esa condición. Y nos quedamos en suspenso con tres artículos más. Anita, te gustaría presentar el siguiente. Cuéntanos para qué sirve este dispositivo que tengo acá. Bueno, este también sirve para los metatarsianos, pero aparte sirve para los dorsales, para todos los callitos dorsales. Ah, de los dedos del pie, de los ortejos. Para los que tienen dedos en garra. Deos en garra. Importante eso. Entonces el pie queda envueltito en esto. Entonces ya no necesitamos dos órtesis, necesitamos una. Entonces esto es para todos esos callitos que van saliendo en la parte de arriba de los deditos de los pies, de los ortejos, que son muy dolorosos, sobre todo cuando rozan con el zapato. A veces gente que está tan inflamado que incluso el roce de la sábana ya molesta. Acá también yo creo que tenemos que hacer la misma recomendación. Cuidado con los zapatos que son muy apretados. El tema del uso de las plantillas, que eso también es muy importante, ¿no es cierto? Para levantar, porque los dedos quedan así, ¿no es cierto? Y la plantilla lo que va a hacer es estirar. Estirar, ¿no es cierto? Eso también es complemento importante. Es importante. Esto es más paliativo, más que las otras órtesis que van para el dedo en garra. Son más... Es precisa para el lugar. Para el lugar, claro. Exacta para el lugar. Más precisa. Más precisa. Solo para estirar los deditos. Han ido una pregunta. Las personas están viendo el programa y dicen, ¿cómo pido esto? Si voy, por ejemplo, a una casa de ortopedia o quiero comprarme... ¿Cómo se pide esto, este producto? Bueno, ese es cobertor de superficies o antepie. Para todo el antepie. ¿Cobertor antepie? ¿Cobertor antepie? Sí, antepie. ¿Cobertor de silicona para antepie? Para antepie. Para ocuparlo todo, claro. Ya, perfectísimo. Y después tenemos este que está acá, este chiquitito de acá, que tiene la forma del dedo. Sí, exacto. Es para un dedo. ¿Y esto sería igual que lo que vimos anteriormente, pero para el dedo? Sí, pero es específico. Es específico si tienes... ¿Y esto embarrila el dedo? Exactamente. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Y el dedito del pie que haría totalmente...? Exactamente. ¿Cubierto así? Sí, muchas veces, por ejemplo, o que te han sacado lo que se llama vulgarmente una viña encarnada, entonces te pones eso y te protege la herida, te protege todo. O que tengas una callosidad y te moleste, te pones esto, te protege. Es que es una silicona de muy buena calidad. Sí. ¿Qué pasa con la transpiración? Hay personas que transpiran mucho, más sobre todo el pie que acumula humedad. Ah, tenemos el tema de los hongos. Estas siliconas permiten evitar eso. La respiración, sí, exactamente. Son especiales para eso. Además, incluso si tienes que ponerte lo interdigital, también van bien, no producen micosis y entonces son ideales para eso. Ideales, perfecto. Sí. Uy, está... Una salida para eso, ¿sabes que los deportistas que chocan mucho también para los jugadores de fútbol, que de repente se dañan mucho el primer ortejo? Ah, perfecto. Entonces para deportistas también podría ser un buen protector. Sí, protector, como protector. Qué buen dato porque, claro, tú señalabas el fútbol, pero ¿sabes dónde también se pueden ver esas lesiones? En el tenis. Sí, también. También, sí, también. En el trote también, en el running. Sí, claro. Y sobre todo en el tenis cuando van corriendo una pelota y frenan muy brusco, el pie se va, ¿no es cierto? Chocan con las zapatillas adelante y quedan a veces la uña, incluso pierden las uñas. Se les ponen las uñas negras porque el choque constante son microtraumatismos que se les produce en la uña. Entonces también nos sirve para protector, fíjate, para los dedos. Y tenemos el último que está acá, que también es de silicona, tiene esta forma, ¿no es cierto? Que está ahí y este es un... Separador digital. Eso, separador interdigital. Que en los deditos del pie, ¿no es cierto? Iría así. Exacto. Y, Rosel, ¿cuál sería el efecto? ¿Para qué nos serviría esto en el pie? Por ejemplo, cuando tienes un ayus, que el dedo se va hacia adentro, va empujando todos los otros dedos. O sea, al ponerte esto, incluso, fíjate que hay pacientes que se les va mejorando y no tienen, no se les tuerce tanto el dedo como si no tuvieran esto. Oye, eso es muy importante. Mira, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Sí. Voy a poner ahí mi mano, pensemos que es el pie. Estamos ahí, no sé, esto está acá. Sí. Porque lo que tú dices es muy... Porque hay un tendón que pasa por acá, que es un tendón que se llama tendón aductor, que en el pie, que lo que hace es estirar el dedo hacia adentro. Exactamente. Y esto, en el fondo, lo que hace decir al tendón es estirar el tendón para el otro lado, relajarlo y mantener el dedito más derecho. ¿Cómo debería ser el uso de esto? Alguien en la casa quiere usar el separador interdigital. Ya, esto, primero que nada, consulte. O sea, no compre nada de esto sin consultar. Entonces, por ejemplo, yo he visto en mi consulta a una niña de 12 años con inclinación al ayus. Le pusimos esto y en el verano, esto se lo pusimos en el invierno, y en el verano usaba las hawaianas, que también tienen el dedo puesto. Y la verdad que hoy en día, que tiene 15 años, tiene los pies correctos, increíble, increíble. Entonces, esto, al bien puesto, pero el problema de todas estas cosas es la constancia. Si el paciente no tiene constancia, de nada le sirve. Entonces, como todas las cosas. Sí, Rosita, y tú dijiste algo muy importante, que es el tema de que mientras antes partimos con esto, es mucho mejor. Tú decías, era una niñita, era pequeñita. Bueno, hay que aprovechar todo eso. Entonces, el proceso de crecimiento, esto igual que el arbolito que tú le pones, es una guía. Igual, eso, eso. Mientras más temprano actuamos en ortopedia, mejores resultados vamos a tener. Sí, exactamente. Igual que no hemos traído, pero las plantillas, lo que hablábamos antes, la plantilla para un pie plano, por ejemplo, es fundamental. Niños que tienen el pie plano, si no los ayudas con una plantilla, terminan con una escoliosis, con una lordosis, terminan con la espalda y los pies destruidos. Entonces, hay que buscar ese tipo de ayuda. Y creerle, como en este sistema, en nuestro sistema, los pies mandan mucho. Sí. Y las personas dicen, y de repente las personas dicen, ¿por qué mueven la cadera? ¿Cómo están tus pies? Sí. ¿Por qué ando con dolor de rodillas? Claro. ¿Por qué tengo dolor de espalda? De repente, bueno, ¿cómo están tus pies? ¿Qué zapatos estás utilizando? Como que miramos un poquito a la distancia de nuestros pies y, pucha, que son importantes para la salud. Sí, yo creo que eso es una labor de los médicos, que tendrían que concientizar a la gente que los pies son fundamentales. Se los cuiden, se los protejan y que vayan a los especialistas. Se los vigilen también, se los vigilen. Claro. Porque es importante ir viendo qué cambios va en tus pies produciéndose. Porque, claro, no nacemos con los pies, a veces con propensión a la dios, pero se nota. Se nota sobre todo en los pies cuando caminan en pronado. Claro. Y eso uno lo detecta de chiquitito. De pequeño, claro. Sí, y consejo para la mamá también, Anita, de cuando usted ve a su hijo que se tropieza, que de repente se cae, que los piecitos se van hacia adentro, ¿no es cierto? Nacen un poquito con los pies, los pies están un poquito más chuecos. Exacto. Hay que consultar inmediatamente. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que los niñitos van a nacer con un genu, ¿no es cierto?, de repente el genuvaro, al inicio que son así garqueaditos, cuando son guaguitas, y después empiezan a compensar, a compensar, a compensar, y en las niñitas, después de los cuatro años incluso, hipercompensan a un genuvalgo, ¿no es cierto?, las rodillas juntitas y las piernas hacia afuera, digamos. Pero eso también se compensa. También decirle a las mamás que es normal que los niñitos, cuando nacen, tengan el pie plano, porque la grasita, porque los pies todavía no caminan, entonces son gorditos. Sí, claro, pura grasita. Pero después de los cuatro años ya deberíamos tener formados, así que también es un momento de consulta. Para saber cómo guiarlos y ver qué, mira, que a veces estas ortesis nos pueden ayudar más que llegar, cuando ya somos muy adultos, a una operación de ayoporto. Exacto. Entonces, podríamos prevenir. Importante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Rosé. Muchas gracias, Anita. Y el espacio, ¿ves que lo tiene? Sí, gracias. Hay un espacio aquí para la podología. Sí, sí, sí. Y para la ortopedia. Volveremos, volveremos. Volveremos, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos ayudan a seguir con el programa, por supuesto. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información para usted.